¡Suscríbete al canal! Gracias por estar siempre ahí en mis bordados porque Vicky Muñoz me participa en cada uno de los proyectos. Gracias Vicky por ser tan fiel a lo que es el grupo de Palomitas Bordando Mano. Tomi pues a veces tiene algunos compromisos pero también ahí está apoyándonos. Gracias chicas. También quiero mandar un saludo a esta provincia de Tucumán, Argentina. Gracias María Luisa Villalba por esos deseos, por esas bendiciones y por visitar este canal. La verdad yo también te mando un abrazo caluroso y sobre todo muchas bendiciones. Bueno, vamos a comenzar. Miren, esta puntada que yo les elegí yo la tenía pensada para esta tetera pez. Pero cambié de opinión cuando se me atravesó esta servilleta porque pues tengo que avanzarle para terminarla y yo la coloqué aquí en esta mantita. Tuve un error y me resultó otra puntada. Cuando yo vi que ya no me resultó lo mismo pues lo quise continuar de la misma manera porque me había gustado el resultado. Pero en sí el gráfico lo que dibujaba era esta puntada. Esta puntada me gusta mucho. Yo la apliqué aquí en esta piña pero bien podía haberla aplicado en el caparazón de una tortuga, en un florero, en la canasta. Esta puntada es igual para cualquier diseño. Yo aquí la trabajé prácticamente en hebra doble pero se puede trabajar en hebra sencilla para que el motivo salga más pequeño y poderlo colocar en lo que es una flor. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a trabajar con estos dos tonos en una muestra porque ya tengo la piña terminada. Entonces vamos a comenzar. Miren yo aquí ya me adelanté un poco para no hacer muy largo lo que es el video. Y coloqué estas líneas en vertical. El comienzo de las líneas puede ser en el sentido que ustedes quieran. Yo las coloqué en vertical pero también las puedo trabajar en horizontal porque la puntada nos da el mismo efecto de la manera en que ustedes la coloquen. Entonces vamos a trabajar con 12 líneas. 12 líneas sencillas de un tono. Y 12 líneas sencillas de un segundo tono. Si ustedes trabajan en hebra doble pues trabajan 6 líneas en hebra doble y 6 en hebra sencilla. Bueno yo ya aquí coloqué lo que es la hebra porque vamos a trabajar de manera contraria. Yo aquí lo voy a hacer de manera horizontal. Y vamos a comenzar a contar. Vamos a contar 2. Vamos a hacer lo siguiente. Dejen a ver si puedo observar un poquito más porque esta noche se me hace muy oscura. Entonces vamos a colocar. Miren vamos a contar 2 líneas y las vamos a levantar. 2 líneas. Estamos trabajando con el tono que quedó en la orilla. Vamos a levantar esas 2. Y enseguida el patrón a seguir hasta llegar al contorno. Va a ser el siguiente. Vamos a pisar 6 líneas y a levantar 6. Eso es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta llegar al contorno. 2, 4, 6 y levantamos 6. Otra vez pisamos 6. Y levantamos 6. 2, 4, 6 y levantamos 6. 2, 4, 6 y levantamos 6. Así hasta llegar a lo que es nuestro contorno. Aquí ya no tengo 6. Me quedaban 4 porque 2 eran las del comienzo. Entonces llegué a lo que es el contorno. Voy a clavar antes. A ver. Vamos a hacer que la hebra quede lo más derechito que se pueda. Y luego ya fijamos. Voy a clavar antes de aquí porque ya no le puse líneas aquí. Ya no quise batallar. Entonces vamos a pasar una segunda vez. Para simular línea doble. Si ustedes ya cuando tengan su muestra la pueden trabajar en línea doble. Yo se las voy a mostrar en línea sencilla porque yo la trabajé en línea sencilla. A ver si no me salí mucho de la cámara. Porque a veces se me olvida y como no alcanzo a ver, me veo por fuera de lo que es el celular. Voy a clavar. Y recuerden, levantamos las dos primeras líneas. Después pisamos 6 y levantamos 6 hasta llegar al contorno. Vamos a continuar. Y la segunda hebra vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a caminar. Vamos a ir en la escalerita. Entonces esta escalerita la vamos a caminar hacia este lado. Hacia el lado derecho. ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pisando las dos líneas que habíamos levantado. Y de ahí contamos otras 4. 2, 4. Me van a sobrar 2 de las 6 que habíamos pisado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pisar las primeras 6 líneas. Levantamos 6. Pisamos 6. Levantamos 6 hasta llegar al contorno. 6 arriba y 6 abajo. Comenzamos pisando las primeras 6. Y de ahí nos vamos 6 arriba, 6 abajo. Miren. ¿Sí? Para no perderlos tanto. Pisamos 6. Levantamos 6. Pisamos 6. Levantamos 6. hasta llegar al contorno. Ahora voy a fijar lo que es la hebra y regreso para trabajar la segunda línea para que simule línea doble. Bueno. Ahora vamos con la tercera línea. Vamos ahora a pisar solo 4 porque miren la escalera va hacia este lado. Habíamos pisado 6. Entonces 2 de las 6 siempre tienen que quedar arriba. De las últimas 6. Miren. Vamos a contar. Aquí fueron 6 líneas. 2, 4, 6. Entonces las últimas 2 son las que nos vamos a recorrer para que vaya la escalera hacia aquel lado. Entonces las últimas 2 de esas 6 que habíamos pisado son las que vamos a estar levantando. Entonces vamos a pisar solo 4. En este paso al inicio yo voy a pisar solo 4 para que vaya caminando la escalera hacia el lado derecho. Entonces piso 4 y levanto 6. Enseguida piso 6, levanto 6, piso 6. El patrón siempre va a ser el mismo. 6 arriba, 6 abajo. Solo nos vamos recorriendo lo que son 2 hebras para ir en escalerita. 6 arriba y 6 abajo. Y lo que estamos haciendo es recorrer 2 líneas que vienen siendo estas. Miren. Aquí ya me quedaron solo 2 líneas para pisar. Son las mismas que voy a hacer. Aquí ya fíjeme. Y lo más pegadito que se pueda porque recuerden es una puntada de relleno. Ya vamos en la cuarta línea. Estamos hablando de líneas dobles. Cuando ustedes quieran trabajar líneas sencillas simplemente en lugar de poner 12 líneas ponen 6 de cada tono y luego ya trabajan en líneas sencillas una sola vez y regresan una sola vez. Yo aquí puse 12 y 12 para trabajar en hebra doble. Solo que voy y vengo para simular línea doble. Entonces vamos en la cuarta línea. La cuarta línea habíamos pisado... La tercera línea, la anterior, habíamos pisado solo 4. Como la escalerita va en descenso hacia este lado, hacia el lado derecho, entonces aquí voy a pisar solo 2 y de ahí parto levantando 6 y pisando 6. 6 arriba, 6 abajo hasta llegar al contorno. Recuerden, es una puntada... A mí se me hace sencilla, yo espero ahorita que ya vayamos avanzando. Ustedes no se pierdan tanto. Estamos disminuyendo prácticamente 2 líneas para que la escalera avance hacia el lado derecho. Pero estamos haciendo el mismo procedimiento de 6 arriba, 6 abajo. Llegamos al contorno, ¿sí? Recuerden, aquí comenzamos levantando 2 y de ahí partimos pisando 6, levantando 6. Esa fue la primera línea. Después pisamos 6, levantamos 6, pisamos 6 hasta llegar al contorno. Luego pisamos 4, enseguida pisamos 2. ¿Sí? Vamos en la cuarta línea. Entonces, la línea de la orilla es la que nos va a quedar en descenso. Esta. Esto es lo que estamos trabajando en descenso. Esto. Recuerden, levantamos 2 y pisamos 6. Después solo pisamos 6, 4 y ahorita estamos pisando 2. Bueno, ya llegamos a la línea número 5. Entonces, ahorita, como ya habíamos pisado solo 2 líneas, esas las vamos a levantar acompañada de otras 4, para que sean 6. Entonces, vamos, miren, nos vamos recorriendo solo 2 líneas antes. Tengo que pisar, me olvido de estas líneas, miren. Bueno, aquí se ve más claro. Me olvido de todas las líneas, piso 2 antes y de ahí cuento 6. Entonces, me tienen que sobrar 2 del grupo que pisamos y levantaríamos 6. Y me estarían quedando estas 2 líneas antes para ir recorriéndome 2 líneas antes y la escalerita vaya hacia el lado derecho. Entonces, aquí ya habíamos pisado, en la vuelta anterior habíamos pisado 2. Entonces, ahora vamos a levantar esas 2, pero acompañadas de otras 4 para que sean 6. Miren, ya tengo 6 líneas arriba. Aquí me quedaron 2 sueltas, que son las que voy a pisar con otras 4 para que sean 6. Entonces, el patrón va a iniciar desde el principio 6 arriba, 6 abajo, 6 arriba, 6 abajo, 6 arriba, 6 abajo y 6 arriba, hasta llegar al contorno. Espero no rebrujarlas mucho, trato de explicarles lo mejor que puedo. Pero, lo único que quiero es que ustedes no pierdan el, pues la secuencia, si, y que vayan caminando 2 líneas hacia este lado, hacia el lado derecho. 6 arriba y 6 abajo, llegué al contorno. Miren. Luego comenzamos levantando las primeras 6 y de ahí partimos levantando 6, pisando 6, levantando 6 hasta llegar al contorno. Ya llevamos lo que son 5 líneas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos en la línea número 6 y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí solo voy a levantar las primeras 4 líneas para que me sobren 2. Miren, estas 2 las tengo que pisar. Ay, se me pierden. Estas 2 las tengo que pisar porque están antes de las 6 que habíamos pisado en la vuelta anterior. Entonces voy a levantar 4, pisar 6, levantar 6 hasta llegar al contorno. Solo comienzo levantando las primeras 4 líneas, enseguida piso 6, levanto 6 hasta llegar a lo que es el contorno. 6 arriba y 6 abajo. Esta puntada de hecho ya la he visto, ya la he visto circular. No sé cuántas líneas les habrán puesto, pero en dos tonos neutros. Sí, o sea, aquí pusimos un rayado, en el otro se pone el tendido de un solo color y la otra vuelta ya va del segundo tono. Y aquí no, aquí hicimos un rayado 12 líneas de cada tono. 1, 2, 4, 6. Recuerden, son 6 arriba y 6 abajo hasta llegar al contorno. Miren, ya tenemos lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Ya hicimos 6 líneas del primer tono, ahora vamos a hacer exactamente otras 6 del segundo tono. Y para comenzar la primera línea del siguiente tono, nos vamos a alternar. Las líneas que quedaron abajo, ahora quedarán arriba y las que quedaron arriba, ahora quedarán abajo. 2, 4, 6. Pero el patrón es el mismo, 6 arriba y 6 abajo. Sí, 6 arriba, 6 abajo. Hasta llegar al contorno. Estamos alternando con el segundo tono. De hecho, cada vez que cambiemos de tono, nos va a tocar alternar. Bueno, llegué al contorno. Miren, ya tengo lo que es la primera línea del segundo tono. Recuerden, alternamos al colocar el segundo tono. Las líneas que quedaron arriba van a quedar abajo y las que quedaron abajo quedarán arriba. Ahora la escalerita esta vamos a caminarla hacia el lado izquierdo, hacia el lado contrario. ¿Cómo? Pues levantando estas dos primeras líneas y pisando las siguientes 6 para que camine hacia allá. Entonces vamos a ver hacia dónde tenemos que girar. Tenemos que pisar estas dos líneas que están después de las 6 que pisamos. Sí, pero tienen que ser 6 líneas. Entonces, si aquí habíamos pisado 2, 4, entonces vamos a pisar 6. Y así vamos a comenzar. Pisando 6, levantando 6, pisando 6, levantando 6. Pisamos 6, levantamos 6 y pisamos 6. 6 arriba y 6 abajo hasta llegar a lo que es el otro extremo. De esta manera. 6 arriba, 6 abajo y 6 arriba. Llegué al contorno. Recuerden, pisamos 6, levantamos 6 hasta llegar al contorno. Vamos en la tercera línea del segundo tono. Y recuerden, la escalerita ahora gira hacia el lado izquierdo. El primer tono lo trabajamos hacia el lado derecho. Ahora, con el segundo tono, la escalera corre hacia el lado izquierdo. Entonces, les decía que había que pisar 2 líneas después para que la escalerita corriera hacia este lado. Y aquí yo ya tengo 6 líneas abajo. Entonces, voy a levantar las primeras 2 porque tienen que ser 6. Pero 6 con estas. Con estas 2 que van después. Para ir avanzando lo que son 2 líneas. Entonces, comienzo levantando 2 y pisando 6. Levanto 6 y piso 6. Levanto 6, piso 6. Levantamos 6, 6 arriba, 6 abajo hasta llegar al contorno. Pero, les explicaba que aquí me tocó levantar las primeras 2 porque habíamos pisado 6. De esas 6, levanté las primeras 2 y de ahí conté 6 más para pisarlas porque voy caminando la escalerita hacia el lado izquierdo. Entonces, espero no que de esta puntada tan sencilla no la haga yo tan difícil. Una vez más, pisamos 6, levantamos 6. Simplemente, estamos avanzando 2 líneas para que nos quede la escalera hacia el otro lado. Y ahorita voy a trabajar un pedacito de, este, en sólido, en color sólido. Para que vean qué puntada es y cómo nos cambia al colocar el tendido de esta manera. Vamos a pasar una vez más para simular línea doble. Ya cuando tengan su muestra, ya pueden trabajar en su diseño con hebra doble. La importancia de tener un muestrario es que cuando ustedes quieren trabajar, pues, una labor y no tienen señal, no tienen internet, pues, ya pueden colocar una de las que tienen en su muestrario porque no, vamos a reconocer que no siempre tenemos internet. Que a veces se nos va la señal o a veces, de plano, no tenemos dinero para pagarla. Entonces, ya con el muestrario, pues, ya tenemos una idea de qué puntada colocar. Ahora vamos en la cuarta línea y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir avanzando 2 hacia el lado izquierdo. Entonces, si aquí habíamos levantado 2, ahora vamos a levantar 4. Y de ahí partimos pisando 6, levantando 6, pisando 6, hasta llegar al contorno. Los 6 arriba, 6 abajo. Solo al comienzo yo levanté 4. Y me voy así, 6 arriba, 6 abajo. Aquí ya me pasé 2. Vamos, 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 para atrás. Ahora sí, antes pisamos 2, 4, 6 y levantamos 6. Pisamos 6 y llegué al contorno. Vamos en la línea número 5 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar las primeras 6 líneas y pisamos 6. Levantamos 6 y pisamos 6. Ya vamos recorriendo 2. Miren, estas 2 estaban arriba, ahora van a estar abajo. Habíamos pisado estas 6, de estas 6, las primeras 2 tienen que quedar arriba. De las 6 que pisamos, las primeras 2 tienen que quedar arriba. Y de las 6 que levantamos, las primeras 2 tienen que quedar abajo. Así vamos a ir recorriéndonos. 6 arriba. Y 6 abajo. Recorriendo 2 líneas para ir en la escalerita, ahora al lado izquierdo. Vamos trabajando la escalera hacia el lado izquierdo. Llegué al contorno. Vamos a hacer la línea número 6. Para esto vamos a pisar solo las primeras 2 líneas. Y enseguida levantamos 6 y pisamos 6. Ya estamos recorriendo 2 líneas hacia el lado izquierdo para ir avanzando en la escalerita. Vuelvo a repetir. Piso las primeras 2. Levanto 6. Piso 6. Levanto 6 hasta llegar al contorno. 6 arriba, 6 abajo. Hasta llegar al contorno. Y llegamos al contorno. Voy a pasar una vez más para simular línea doble. Y estos serían, se puede decir, los 12 pasos para realizar lo que es el diseño. Miren, son 6 líneas dobles de un primer tono. Corre la escalerita hacia el lado derecho. Cambiamos al segundo tono y corre la escalerita hacia el lado izquierdo. Y son 6 líneas dobles de cada color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Esta puntada viene siendo esta. Nada más que aquí le puse un solo tono a la base y un solo tono a trabajar en horizontal. Miren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Realicé el mismo procedimiento. ¿Sí? De pisar 6, levantar 6 hasta llegar al contorno. Y recorriendo lo que son dos líneas. Miren. Estas dos líneas hacen que vayamos hacia acá. Entonces, cuando ya terminé estas seis líneas, alterné las líneas que quedaron abajo, quedaron arriba y realicé lo mismo. Son seis líneas, pero ahora la escalerita va hacia el otro lado. Este es el mismo procedimiento de lo que estamos haciendo aquí. Y la única diferencia es que aquí colocamos un solo tono a la base y un solo tono a trabajar en sentido contrario que viene siendo en horizontal. Y aquí no. Aquí pusimos 12 líneas de cada tono para hacer un rayado. De la misma manera estamos trabajando de manera horizontal haciendo seis líneas dobles del primer tono y del segundo tono. Entonces, vamos a continuar con lo que es el primer tono para yo seguir avanzando. Voy a hacer otras seis líneas hacia acá del primer tono. Entonces, nos va a tocar alternar. Bueno, vamos a alternar. Estas dos líneas estaban abajo, ahora van a quedar arriba. Las seis que habíamos levantado quedan abajo. Y las que pisamos quedan arriba. ¿Sí? Entonces, estamos alternando líneas que quedaron arriba. Ahora las vamos a pisar y las que quedaron abajo las vamos a levantar. Y ya estamos trabajando nuevamente con el primer tono. Y voy a realizar exactamente lo mismo. Nos vamos a ir en escalerita hacia el lado derecho. Como la escalera va hacia el lado derecho, voy a pisar estas dos acompañadas de otras cuatro para que me sobren las dos últimas para ir recorriendo. Entonces, van a hacer pisar seis, levantar seis hasta llegar al contorno. Y voy a hacer lo mismo. Vamos a recorrer dos líneas hacia este lado. Y para recorrer dos líneas hacia este lado, estas dos últimas nos tienen que quedar arriba y luego ya la acompañamos de otras cuatro. Entonces, vamos, dos, seis arriba, seis abajo. Son dos, cuatro, seis. Así voy a hacer las líneas siguientes hasta obtener seis líneas dobles que corran hacia el lado derecho. Ya terminé una vez más de realizar lo que son las seis hebras. Una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos, cuatro, seis. Ya tengo seis hebras del primer tono. Ahora vamos a cambiar de tono. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a alternar. Las líneas que quedaron arriba van a quedar abajo. Las que quedaron abajo van a quedar arriba. Estamos alternando cada vez que cambiamos de tono. Al tener seis líneas en escalerita, cambiamos de tono y alternamos. Y llegué al contorno. Ahora esta escalerita va a avanzar de aquí hacia el lado izquierdo. De qué manera, levantando las primeras dos líneas de las seis que pisamos para avanzar dos líneas y así ir recorriéndonos. A ver si aquí se distingue un poquito mejor. Estas dos líneas, por decir, son las primeras dos de las seis que pisamos. Las vamos, van a quedar arriba acompañada de otras cuatro porque acuérdense que son seis arriba, seis abajo. Y así vamos a ir avanzando. Al quedar estas dos arriba, automáticamente contando van a quedar dos de las seis que levantamos van a quedar abajo para ir avanzando. Así vamos a ir avanzando la escalerita. Ahora vamos a levantar las primeras dos acompañada de cuatro anteriores para que sean seis arriba y seis abajo. Y queden dos de las seis que levantamos abajo y vaya la escalerita hacia el lado izquierdo. Entonces aquí vamos a pisar las primeras seis porque aquí nada más tengo cuatro. Entonces pisamos seis, levantamos seis y pisamos seis. Así hasta llegar al contorno. Entonces yo voy a avanzar también seis líneas con la escalerita hacia el sentido contrario que viene siendo el lado izquierdo. Ya terminé una vez más lo que fue el segundo tono. Miren, ya tengo dos motivos o dos veces, ya repetí dos veces lo mismo. Seis líneas del primer tono corren hacia acá en escalerita recorriendo los dos hebras. Y seis líneas dobles corren hacia el lado contrario recorriéndonos también dos hebras pero con el segundo tono. Regresé al primer tono y hice lo mismo, me fui hacia el mismo lado que viene siendo el derecho. Continué con el segundo tono hacia el lado izquierdo. Y aquí ya dibujo, miren, aquí está el cuadro, aquí está la patita de lo que es el reilete. Miren, un cuadrito y luego una patita para acá, otra para acá, otra para este lado y otra para este lado. Aquí ya dibujo lo que es la estrella, aquí está un pico, dos, tres y cuatro. Si se dan cuenta yo comencé con el tono oscuro y la estrella me lo dibujó en tono oscuro. Si hubiera comenzado con el tono claro, la estrella hubiera quedado del tono claro. Entonces ustedes saben de qué manera terminar. Ya hice una, dos, tres, cuatro líneas, miren, una, dos, tres, cuatro. No luce de la misma manera aunque sea el mismo procedimiento, ¿sí? Hice exactamente lo mismo pero con dos tonos neutros o son los mismos tonos, solo que coloqué el primer tono como base y el segundo tono entrelazando pues, trabajándolo. Y aquí hice un rayado de doce líneas de un tono, doce del otro y continúe igual. Seis líneas dobles de este lado, seis líneas dobles del otro. Espero no haberlas confundido porque la verdad ya tengo mucho sueño y me estoy trabando un poquito. Bueno, para que a mí me quedara diferente lo que es el tapetito este, me pasó lo siguiente. Vamos a contar, miren, la base la puse igual en vertical y coloqué una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas doble que vienen siendo doce líneas de cada tono. Pero al trabajarlo de manera horizontal fue donde me equivoqué y trabajé exactamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho líneas. Y tenían que haber sido igual, solo seis líneas. Entonces trabajé ocho líneas de un tono para este lado, ocho hacia el otro, por eso me quedó diferente. Si ustedes quieren que les luzca de esta manera, las líneas, las primeras líneas póngalas igual. Seis líneas dobles de cada color y al trabajarlo en horizontal, pues trabajen ocho de cada color y les dará este resultado. Yo espero que hayan comprendido lo que es el paso a paso, porque creo que me enredé mucho a la hora de explicar, pero yo espero que ustedes lo hayan entendido, porque cantinfleo mucho. Bueno, aquí coloqué seis líneas dobles de cada color en vertical y en horizontal coloqué ocho líneas dobles de cada color siguiendo el mismo procedimiento en escalerita hacia el lado derecho y en escalerita hacia el lado izquierdo. Bueno, miren, aquí está el resultado de la puntada original. Seis líneas dobles en vertical de cada tono y seis líneas dobles en horizontal de cada tono. Un tono corre en escalera hacia el derecho y otro tono corre en escalerita hacia la izquierda. Son dos líneas las que vamos avanzando para que quede en escalera. Entonces, eso sería todo. Ah, perdón, la otra mitad, Betty Chiman. Este, esta puntada no tiene pierde, porque al trabajar la otra mitad, aquí trabajamos el tono verde. Ya quiere, miren, este fue el comienzo. Trabajamos el primer tono y aquí quedó. Entonces, el segundo tono tendríamos que hacer exactamente lo mismo, alternar. Comenzamos alternando y nos dirigimos hacia donde corre la escalerita. La escalerita aquí corre hacia la izquierda. Entonces, vamos a alternar y guiar la escalera que corra también hacia la izquierda. Y cuando cambiemos de color, volvemos a alternar y dirigimos la escalerita hacia el lado derecho. Esta puntada es exactamente lo mismo si avanzamos hacia arriba y la otra mitad. Te mando un saludo, Betty Chiman. Estamos después en una chancita que tenga, nos ponemos a platicar. Todavía estoy pendiente con una de las puntadas que me solicitaste. Creo que es una pera, con unas estrellas también. Bueno, miren, aquí está ya lo que fue la puntada en esta hermosa piña. Bueno, se despide de ustedes su amiga Paloma Cimental. Gracias por visitar este subcanal. Hasta la próxima.